y este baile tiene un baile aquí raro pero párate de ahí para ver el tamaño está bailando mira el cuello nada más el cocotro guau por este alto qué raro que no brinca de ahí mierda y qué ruido ellos lo utilizan como como cosa de carrera ellos también pero los huevos yo no sé que tú no puedes ven tú no puedes ¿Qué es eso? Jajajaja Jajajaja Esto se llama Romero, ¿verdad? Jajajaja No, yo creo que eso es Loma Lima no es eso, mamá Jajajaja 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 Miga, mira No puedo No puedo No 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 Mira, mira, mira Es bravizo Sí, es bravo Ay No, yo me voy allá Oh Ay 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 Pero que cuello Pégate a la fensa Pégate a la fensa para tirarte la foto Ahí va, ahí va Es macho, yo no quiero nada con ese macho Apúrate Y ella, ¿la vieron a ella? Ella está muy tranquila ¿La viste? ¿Dónde está? Allí, la gris Está echada, echada debe estar